Amigos, bienvenidos, mi nombre es Juan Ortiz y hoy vamos a hablar sobre los CDTs en Colombia y veremos cuáles son los bancos que más pagan. Recuerden que este video no es patrocinado ni es recomendación financiera. Iniciamos explicando rápidamente qué es un CDT. Un CDT es un certificado de depósito a término. Esto es básicamente como una inversión. Nosotros vamos al banco, depositamos un dinero a un periodo de tiempo establecido, 90 días, 180 días, 360 días y nos van a dar un rendimiento sobre ese dinero depositado porque el banco va a trabajar nuestro dinero. Esto es un modelo muy conocido en Colombia para invertir. Claro que sus rendimientos son muy limitados. Dependiendo de la entidad donde hagamos esta inversión, podemos ingresar con 100 mil pesos, 500 mil pesos, un millón de pesos. Eso ya depende de las políticas del banco. De hecho, en este canal ya hemos revisado varios CDTs. Revisamos el de TIVA, el de CREI Familia, que eso ya es más una cooperativa, el de Colpatria, Falabella, Da Vivienda, Banco Colombia y vimos la opinión de cada uno. Cada uno tiene sus propias condiciones y mínimos de ingreso. Ahora sí, para poder brindarles esta información, nos vamos a apoyar de este artículo del diario La República donde comparan los 12 principales bancos en Colombia. Cabe aclarar que no están aquí las cooperativas, que también pues algunas pagan bien y tampoco están incluidas algunas fintech. Así que esta información se centra más en el ámbito bancario tradicional. Iniciamos revisando entonces de abajo para arriba, desde la que menos da hasta la que más da. Vamos con Colpatria en un plazo de 90 días, de un 4% a un 4.15%, de 180 días, de un 4.65% a un 4.8% y a 360 días del 5.15% al 5.5%. Está en lo último, o sea que es la que menos paga de todos los bancos de los cuales vamos a hablar ahorita. Sigue el banco agrario a 90 días el 4.2%, a 180 días el 4.8% y a 360 días el 5.2%. Un poquitico por arriba de lo que paga Colpatria. Sigue otro banco tradicional muy conocido, Bancolombia. A 90 días 5.25%, a 180 días 6.25% y a 360 días el 7.25%. Sigue el banco caja social con un 5.8% a 90 días 6.55% a 180 días y a 360 días 6.9%. Muchas personas lo que hacen es usar estos CDTs para combatir un poquitico la inflación, que es ese factor económico que hace que cada año las cosas valgan más. Entonces si la inflación sube un 7% y yo con mi CDT gano un 7%, entre comillas no me estaría afectando tanto esa inflación. Pero a veces la inflación es tanta que aún así resultamos en pérdidas. Sigue BBVA a 90 días 5.8%, a 180 días 7.35% y a 360 días 8.65%. No está mal. Continúa el Banco de Bogotá. A 90 días 6.1%, a 180 días 6.7% comparando el Banco de Bogotá con el BBVA, está muy por encima el BBVA. y a 360 días el 7.5%. A de ellas 6.05% a 90 días, a 180 7.05% y a 360 días 8.05%. Ser Finanzas 90 días 6.5% a 180 días 7.25% y a 360 días 8.25%. Banca Mía 6.65% a 90 días 7.8% a 180 días y 8.45% a 360 días. Ya vienen los tres principales que estaría en tercer lugar Banco Falabella a 90 días 6.9% a 180 días 7.7% y a 360 días 8.9%. Es una muy buena tasa a 360 días. El Banco Popular a 90 días 6.9% a 180 días 7.95% y a 360 días 9.35%. Banco de Occidente 7% a 9 días a 180 días 8.7% y a 360 días 10.05%. O sea que el Banco de Occidente en este momento es el que más paga a 360 días, el que más paga a 180 días y el que más paga a 90 días. Sería la mejor entidad por ahora para tomar un CDT. Vean que a pesar de que el Banco de Occidente, el Banco Popular, el Banco de Bellas, el Banco de Bogotá pertenecen todos al Grupo Aval, no manejan las mismas tasas. Así que ya hay que ver cuál cuenta de estos puede ser mejor dependiendo cada situación. Así que amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a este canal, déjenme un buen like y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!